las cuatro mujeres zodiacales que son un gran imán para los hombres la belleza femenina es evidente pero hay mujeres que simplemente aman tienen el poder de hacer que un hombre piense en ellas todo el día y no no se trata solo de lo que ya fuera la influencia de las estrellas para que se convierten en un imán para los hombres y son atractivas en muchos sentidos veamos quiénes son según los signos del sodiaco la astrología es clara hay mujeres nacidas bajo los signos del sodiaco en particular que tienen éxito cuando levantan la cabeza este tipo de mujeres tienen comportamientos únicos y memorables que hacen que los hombres se sientan atraídos por supuesto la posición de los planetas y las estrellas juega un papel importante estas son las mujeres con imán para los hombres signos del sodiaco mujeres que son un imán cabe señalar que hablar de las mujeres que son un imán para los hombres en términos de astrología es más que una atracción física pues bien que al final es algo fugaz algo que carece de emoción de un futuro juntos sin embargo estos signos zodiacales tienen ese toque de intensidad son las mujeres a las que le entregan su alma a ver piscis el secreto de piscis es que son mujeres que están gobernadas por el planeta de turno es decir completamente impredecibles así como son un amor lleno de ternura y romance también tienen ese lado de maldad que aman sin mencionar que son mujeres muy talentosas que les gusta la música la danza y el arte por otro lado tienen un lado coqueto pero también desamparado por lo que quieren abrazarlas todo el día acuario en este caso es el planeta urano el que gobiernan las mujeres de acuario porque les encanta ponerse en el lugar de otro no les gusta la injusticia y les molesta hacer diferencia entre hombres y mujeres además son muy brillantes en todo lo que hacen no tienen miedo de aprender todos los días y su conversación es muy interesante y apasionada cuando hablan de algo que les gusta todas las chicas son atractivas comentan hola y di tu signo si te consideras atractiva capricornio otra mujer que es un imán para los hombres es capricornio que están bajo del poder de saturno por lo que les encanta la aventura les gusta probar cosas nuevas sin embargo también son muy dulces lo que va en contra de su independencia así que son muy atractivas especialmente para las relaciones a largo plazo sagitario y por último tenemos el encanto de las mujeres de sagitario que son gobernados por el planeta júpiter estamos hablando de mujeres divertidas atrevidas y muy sociales pero sobre todo mujeres espontáneas que no pierden el tiempo lo que van a decir son mujeres que admiran la belleza de los demás así que es un imán para los hombres qué piensas déjanos un comentario esto es todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo si quieres ver más contenido como este curiosidades y muchas cosas más no olvides apretar el botón de suscribirte y compartir si te gustó hasta la próxima